Música Algo, tiempo en que pensé Algo, nuevo en que pensé Una ciudad tan peculiar Esta ansiedad que con el aire Sane cerca de alguien más Siento el viento despegar Gira el miedo en mi espiral Creo en el fin de tu lugar Quedó en mis pies hasta encontrarte Con el mismo sol Con el mismo sol Sube globos de ficción Ríe el dueño en su sillón Creo en el fin de tu lugar Creo en mis pies Hasta encontrarte Con el mismo sol Con el mismo sol Con el mismo sol Gracias 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 Gracias